Yeah Acá nacimos en la fiesta de un barrio Caminando por ahí Cuando la vi, estaba mirando Disimula, se pega Se pone de espalda Me besa hacia la sienta Tocándose de malda Me invité a bailar en secreto Y dijo que sí con el burger No bebimos un litro completo Y terminamos en un lugar Oh, nana Me besé todo una y otra vez Oh, nana Tranquila, nadie lo sabe Oh, nana Oh, nana Oh, nana Oh, nana Oh, nana Cuando te sientas sola y te den ganas Me llamas Esto se queda entre nosotros Nama Oh, nana 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 Gracias.